toro blanco se acuerda de ese nombre te voy a contestar solo porque los fans me lo estaban pidiendo, estaba en las redes sociales diciendo que lanzaste un reto pero cual reto si estas acabando yo he estado muy ocupado trabajando obviamente he estado compartiéndolo en todos lados y yo creo que si me conoces y por ahí escuché que decías que nadie me conocía, con que me conozcas tu, y no se le olvide quien le quitó la máscara a tu papá es suficiente pero creo que no te he visto, ah no si si te vi te vi que te quitaban el campeonato el compo bandido te lo quitó, mira nada más pero bueno, ya te habíamos disminuido Rush, entonces que va a pasar contigo, luego dices creo que si, no, dijo que yo era el niño consentido de programación Dios ya se te olvidó que teníamos el máscara contra cabellera y al que te protegieron fue a ti y me pusieron a tu papá bueno me regalaron una máscara de terror que ahí la tengo no, ni la tengo en vitrina créeme que ahí la tengo rompada jajajaja y luego decías que yo yo consentido de qué si tú eras el que le decías tíos cuáles pinches tíos cabrón o si son tus tíos tío de los pitbull pitbull reconozca su sangre reconozca su raza a quien lo enseñó cuáles tíos a pocos son tus tíos o a lo mejor y si por eso es el que te protegen es a ti jajajaja y luego dices que tu facción la engobernada ¿cuál facción? ya no tienes a nadie la sombra te bajó a tu papá le quité la máscara incluso vemos a tu hermano Dragon Lee que se te volvió un bandido no lo quiso patear jajajaja estás acabado Rush estás acabado oye y me puse a analizar tu frase y la escogiste muy bien no pasa nada nunca pasa nada contigo tu rivalidad con la parca tu rivalidad con Cyber tu rivalidad con todo el mundo nunca pasa nada una rivalidad eterna a quien le gusta vamos poniéndole máscara contra cabellera yo no te tengo miedo yo no soy LAPAR yo no soy el último guerrero aquí tienes a un cabrón de huevos y de una vez te digo lugar lucha arena donde encuentre y te voy a romper toda tu madre yo no soy el último guerrero yo no soy LAPAR conmigo la buscaste chingas cabrón nunca Rams conmigo la buscara conmigo la hoja y te tarko como ti